Ahorita estamos ascendiendo de 360 a 380 Lo que hicimos fue ajustar con Altitude Select 380 y ya que lo ajustamos Escogimos el modo de ascender Puede ser con FLC o Vertical Speed Escogimos Vertical Speed y 500 pies Tienes que decir 380C Vertical Speed más 1500 pies Vertical Speed, le aprietas Vertical Speed Y le presionas este para abajo Cuando se capture 380 Se va a nivelar, va a decir aquí Altitude